hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play el vídeo del día de hoy como pueden ver en el título vengo con un nuevo día igual en la serie está de diy navideños con estilo tradicional para esta navidad que se acerque espero que hayas visto el del lunes pasado así que en el día de hoy te voy a compartir este hermoso hombrecito de nieve con artículos de la tienda del dólar así que no te lo puedes perder es muy fácil de hacer para hacerlo en casa tal vez con nuestros hijos y darle ese estilo bonito y cute en esta navidad a nuestro hogar bueno chicas y para este hombrecito de nieve vamos a necesitar estos dos envases que son de la tienda del dólar tri uno más grande y otro más chiquito esta carita de hombrecito de nieve que también es de la tienda del dólar tri y voy a estar utilizando para cubrir el envase esta toalla de limpiar carro que es del dólar tri todo muy económico y sé que les va a encantar el resultado final comenzamos lo primero que voy a estar haciendo es cortando la toallita está en dos pedazos para las dos partes que voy a estar utilizando para mi hombrecito de nieve las voy a medir bien y aquí como en el día igual de las calabazas simplemente vamos a estirar la tela muy bien para que quede lo más lisa posible y la vamos a estar pegando con la silicona caliente en la parte de abajo del envase con la silicona caliente en la parte de abajo del envase de la tienda pero no solo se quedara con la una vez terminado la primera parte pues procedemos a hacer la segunda que es simplemente lo mismo esta como es más chiquita me resultó más fácil ya que estuve cortando los dos pañitos por igual voy a estar pegando en el fondo y tengan cuidado aquí porque la tela como que se me pegó dos veces en las manos chicas no se vayan a quemar y simplemente así ella las dos primeras partes vamos a estar pegando las en una base y poniendo una encima de la otra para darle de esa manera forma a nuestro hombre de nieve como ya no soy muy buena con la pintura pues eché a volar la imaginación chicas y utilicé dos caritas en una para que se vieran redondas así que simplemente le voy a estar quitando el sticker de arriba voy a estar borrando la carita de uno de los hombres de nieve y pegando una al lado de la otra o de frente a la otra y poniéndola en nuestra base y y y y y y y y y para hacerle unos botoncitos en la parte de adelante ya una vez puesta la cabecita voy a estar usando las semillitas de las flores navideñas que hay en todos los arreglos así que simplemente voy a estar colocando algunas de ellas frente a nuestro hombre así como la camisita voy a estar haciéndole lo que es la bufanda con esta cinta que ya estuvimos haciendo en el primer DIY que espero que no se lo hayan perdido así que vamos a hacer la bufanda con esta cinta vamos a reusarla ya que la usamos en la otra manualidad y queda así miren qué bonita voy a estarla pegando para que no se despegue y darle una forma bonita y quede de esta manera y le voy a estar colocando una bonita estrella con una piedrecita para que luzca así un poquito más blanco ya casi para terminar voy a estar colocándole en mi basecita como si fueran dos ramitas o dos ramitas para darle un estilo así de pinitos pequeños en la base y darle un poco de relleno a esa parte de abajo y se vea más bonita y más trabajada realmente me gustó el resultado de las mismas ramitas que tenía aquí guardadas y recicladas voy a estar cortándolas para hacer las manitos del hombrecito de nieve que realmente no tenía idea que utilizar así que estas me vienen geniales las voy a estar picando en más o menos pareja chicas porque recuérdense que las manitos se hacen de ramitas de árboles no tienen que quedar pareja no tienen que quedar perfecta simplemente tienen que darle un toquecito que se vean las manitos y se va a ver bien bonito una vez terminado queda así ahora voy a estar cortando la tela para introducir la rama y no me quede tan paradita sino simplemente que vaya dentro como si estuviera dentro de la nieve voy a cortarla un poquito y voy a estarla pegando con silicona caliente en las dos partes de los bracitos de mi hombrecito de nieve cuando estaba haciendo mis compras navideñas en el dólar trimestre me topé con este hermoso farol y no lo pude dejar así que simplemente para acompañar mi hombrecito de nieve voy a estar dándole un toque navideño al farolito poniéndole una ramita, un lacito y una bolita para que acompañe mi hombrecito de nieve y se vea muy cute realmente el resultado me encantó ¡Gracias! bueno mis hermosas y una vez listo este es el resultado final realmente estoy amando mi hombrecito de nieve que bello quedó que es fácil de hacer lo podemos hacer con nuestros niños en casa y se ve tan bonito amé los resultados y se ve muy curioso y lo podemos colocar en cualquier espacio de nuestro hogar lo estuve acompañando esta vez para compartirle una idea de decoración con este arbolito que les compartí en el vídeo anterior y ponerlo en una mesa en cualquier espacio de nuestro hogar y luzca muy bonito vean el contraste de colores que hermoso se ve ahora como segunda opción para decorar voy a estar utilizando esta bandeja que tengo aquí y voy a estar colocando mi muñequito de nieve y todos los accesorios que le voy a estar colocando a la bandeja son de la tienda del dólar tri quiero que vean qué bonito se ve qué hermoso cada uno de los detalles que le estuve poniendo a la bandeja en esta navidad no es necesario chicas gastar mucho simplemente con pequeños detalles podernos darle ese toque mágico que trae siempre la navidad para que nuestro hogar luzca bonito y en armonía este hermoso venadito es de la tienda de walmart y me encantó y lo van a ver en la próxima manualidad que lo estoy utilizando así que no se pierdan el próximo vídeo de navidad les deseo un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y hasta otro vídeo será bye mis hermosas las quiero